Ah, yeah, es el cuadro de la Seven Clans, chécalo Estoy creando una historia contra toda estatística Encerrado en el cuarto mezclando rap con física Voy sembrando en sus mentes diminutas partículas Anécdotas diabólicas por la voz de un terrícola Soy esa calavera fumando en la carátula Deprime a mi psicóloga y al rap la hice fanática Su música da lástima junto a la mier ridícula Ella es una lunática y ha vida entre mis páginas Escape del zoológico, un gorila en el micrófono Al trap asintomático, sus términos ilógicos No cuadran, loco es México, en el centro de América Corrupción y narcóticos, es clásico Se aproxima la catástrofe entre la sombra de árboles Viéndolo desde el vértice, limítrofes y sádicos Controlan la pirámide, yo borracho otra vez Con mis homies desde Júpiter Loco, nada es lógico, dentro de mi círculo Ocupa analgésicos, su intervención psiquiátrica Loco, nada es lógico, dentro de mi círculo Ocupa analgésicos, su intervención psiquiátrica Creo que ella es nymphomana, y eso es fantástico Humo como oxígeno, pa' mi disco tétrico Pulsión a centímetros, de matar políticos Su disco humorístico, pa' mi doble H mágico De su puta madre llegó el juego a hacer cambios drásticos No es rapa románticos, es rapa lumáticos Con un rostro pálido, manos de dentáculo Robo sus depósitos, esquivo caótico Soy rap, explosivo, ingrediente secreto pólvora Ataco como víbora, con óper la mandíbula Ando creando fábulas, y tajeando las fábricas Oculto como oculta mierda la iglesia en la túnica Soy, pero no, moriré como un anónimo Un maldito antihéroe, tras este puto micrófono Con fallos ortográficos, mi vida como zábado Esquivo sus obstáculos, con la pinta de vándalo Loco, nada es lógico, dentro de mi círculo Ocupa analgésico, su intervención psiquiátrica Loco, nada es lógico, dentro de mi círculo Ocupa analgésico, su intervención psiquiátrica Loco, nada es lógico, dentro de mi círculo No, moriré como un anónimo